En tal caso yo les pediría, o les voy a alcanzar, las planillas donde yo no tengo ningún visto bueno para pago de ninguna planilla. Lo cual es incorrecto, de repente están acostumbrados a malinformar y tratar de sacar beneficio de eso. Ahora, respecto a lo que están hablando, el principal problema que tenemos ahorita es el pago de la ganasta de víveres, que es un pacto colectivo que ellos tienen por 250 mil soles. Pero a la vez también nosotros somos conscientes que en estos momentos de pandemia tenemos que afrontar la planilla de diciembre y también a la vez el pago de, ¿cómo se llama? El pago de guinaldos del mes de diciembre, lo cual suma un millón 700. Los trabajadores no reciben un guinaldo de 300 soles como todo trabajador municipal, ellos sí reciben un sueldo entero. Entonces, ese sueldo entero es lo que nosotros tenemos que tratar de cubrir. La recaudación ha caído en la ciudad de Huancayo y se les ha explicado, pero ellos alucen a que había la disposición. Yo ya pasé el memo el día jueves, tanto a la gerencia de administración y gerencia de presupuesto, a que me informen verdaderamente si contamos con los recursos, para poder cubrir esta canasta, que es el punto de disputa ahorita. Los gerenteños han indicado que son conscientes de los problemas económicos a las surgidas a partir de la pandemia, pero están denunciando un trato prepotente de su parte. Bueno, definitivamente ahorita creo que se están inventando un montón de cosas que yo puedo evidenciar y voy a pedir que las cámaras de vigilancia, ustedes puedan ver cuántas veces los he recepcionado. El diálogo es de ida y vuelta. Cuando uno no logra un objetivo no puede cerrarse, hay que reprogramar. Yo les he ofrecido reprogramar esta canasta para el mes de enero. La ciudad y toda la población están pasando momentos críticos y verdaderamente no podemos estar creando falacias ni diciendo mentiras en público. Yo les paso, yo les invito a que ustedes puedan contabilizar, o de repente voy a pedir que el jefe de recursos humanos establezca cuántos contratados por CAS tenemos verdaderamente, porque tenemos CAS por contratados por funcionamiento. Tenemos CAS por decretos de urgencia, que son para el cuidado de la salubridad. Tenemos CAS por el decreto de urgencia del combustible. Tenemos CAS por el decreto de urgencia 070. En realidad la reactivación del Perú nos ha hecho que nosotros contratemos más personal al fin de ampliar o otorgar puestos laborales dentro de la institución, que es lo que ha querido el gobierno central. Ellos lo que aducen es por qué han contratado tantos CAS. Pues son los puestos de trabajo que el Estado nos ha ordenado, que creamos dentro de la municipalidad y lo hemos creado y lo hemos cumplido con ello. Sobre lo mismo, girente, ¿hay igual necesidad de contratar asesorías dentro de las gerencias? Porque es otra de las observaciones que han hecho los trabajadores contratados. Señores, yo les invito y creo que muchas veces me han visto trabajando hasta tarde acá. Todas las personas que están contratadas trabajan, y más que los nombrados. En muchos casos, mucho más. La planilla, señores, que en los años 2000 hacía un solo trabajador, ahora la hacen tres personas. Entonces, lamentablemente, pues también tenemos que ir acorde a las necesidades de la municipalidad. Se han reducido contratos un montón y se seguirá reduciendo de acuerdo a lo que se requiere. Pero no podemos dejar de funcionar, ni también dejar de ser eficientes completamente al respecto de lo que tiene que servir la municipalidad a la población. ¿Tiene más o menos una cantidad tentativa de cuánto es la población laboral de la municipalidad y cuánto es el porcentaje contratado? Nosotros tenemos 140 CAS funcionales. Actualmente debemos tener alrededor de 400 CAS por decretos de urgencia temporales, los cuales en su mayoría cumplen el 31 de diciembre y concluyen su laboral. Y tenemos mil trabajadores entrenombrados y repuestos. Ahora, la planilla, señores, de ellos, o aguinaldo, es un millón 700 mil. Lo que están reclamando son 250 mil. Entonces, verdaderamente, también tenemos que evaluar. Y se les ha dado la alternativa. Compramos la canasta de víveres, el alcalde mismo lo dijo, compramos la canasta de víveres y lo que son los aguinaldos hasta donde cumpla. Porque ustedes saben bien que el aguinaldo del mes de julio hemos concluido de pagar recién hace un mes, en los primeros días de noviembre. Entonces, tenemos que ser responsables con el manejo de la ciudad. Mucho se nos ha reclamado por los medios que nosotros presionamos con la fiscalización para hacer caja. Lamentablemente, el sueldo, aguinaldos, todos los beneficios que tienen los trabajadores son de impuestos. Los impuestos que paga el bancaíno, en gran parte, va al pago de la planilla de los trabajadores. Lo cual también es incorrecto, porque funcionalmente no debe pagarse con eso. En otras palabras, si ellos quieren un beneficio más, tendríamos que cobrar más impuestos a la población. Eso no corresponde. Y eso tampoco es un mayor rendimiento, porque los impuestos año a año, el autovalúo sube. Ese es un problema largo que discutir. Pero estamos tomando racionalmente y conscientemente la problemática que tiene nuestra municipalidad. ¿Cuántas acciones se van a tomar el día de hoy? Son cientos de trabajadores que están paralizando sus labores por esta protesta. Bueno, yo veo alrededor de 120 y se les va a escuchar. ¿Qué pasarán sus representantes, tres representantes? Se les escuchará si el diálogo quieren con gerencia municipal. Y si quieren al alcalde, tendrán que esperar la presencia del alcalde. Creo que hoy día tiene una comisión de servicio. ¿Va a poner su cargo a disposición, usted, gerente? No tendría por qué poner yo mi cargo a disposición por algo que estoy haciendo correctamente. El manejo de la municipalidad nunca va a agradar a todos. Eso lo soy consciente. Toda decisión que una persona tome nunca va a agradar al 100%. Porque en este caso tengo que ver y velar por la integridad de la institución para la continuidad del próximo año. El próximo año, señores, nosotros tenemos que pagar a guinaldo escolar. Tenemos que pagar los beneficios que ellos tienen. Que no reciben ordinariamente como otra municipalidad por sus luchas sociales que les corresponde. Pero también tenemos que ser responsables en cumplir. Hemos dejado de pagar muchas tasas judiciales. Muchas programaciones, hemos reprogramado. La municipalidad está pasando por un momento caótico gracias a la cantidad de procesos judiciales que también tiene y embargos. Los cuales también estamos continuando con poder reprogramar las deudas judiciales que tiene la institución.